Vaya foto Vaya Muchas gracias El que sonríe bien bonita se lleva este tamal El que? De verdad no mentira no pero solo a lunar a ella no a lunar así ve que no se lo puedo tocar es que los dos tienen pero aquí se ve como que yo te salido igual este me padres y qué es eso es rapado a la madre y quién está dando plátano no fue la cuenta se llama y vos es como más blanco y cuántos años tener yo tengo que tengo conocido bueno pero que tienen lunares blancos aquí y otras aquí y otras por las orejas bien raro pero grave porque a ver en que está aquí pero no 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 la vieja y va bien para el árbol para el árbol y con ustedes la chica de pelo largo ahí está mire aquí tenemos este no ya no tenemos nada aquí a cabo bien pero mire esto lo puede llevar al virus si no al virus y pero le voy a el solo le voy a dar una porción mire porque yo creo que todos los van a dar también a los virus de aquí y se le cayó si no no ya no ya estuvo hoy andamos así por la pura gracia como es misericordia de dios y se ve va para el virus ah no feliz navidad gracias me dios eso baja el plátano te íbamos a tomar una foto sólo probarlo al fotógrafo el fotógrafo padre santo mirá 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 yo sabía yo sabía el payasito quiere con la vez sí pero ya vino la vez y por acá como es que llama el que le da así si yo siento que le gustó la vez está soltero no está soltero yo creo que sí porque fíjate que sí o yo lo voy a ver o es fan no sé ellos también son seguidores del canal de verdad no ven yo pensé mi generación con él hemos competido en un puño de competencia y él también prácticamente me da como llamé el otro y el cabalín es el papá de no le quiera si no al final de cuentas es muy buena pareja si llega la verdad sí porque a mí a mí a mí a mí sin nada de paja si me hicieron reírme el diputado como que le pusieron el diputado el pastor usted es el hermano cristiano para mí siempre va a ser finia y ver va a ser el sapo el sapo de finia qué bonito le va a ser el buche hoy mi amor qué chula eso coma de agalán oiga qué pareja venimos a esta vida a comer platanito a ella si se merece una buena foto pero la niña se ve triste ya anda dormida y dormida anda revuelta vaya a darle una revuelta y de mí una de frío con queso va que un aplauso para esta pareja que está enamorada ni ha caído mira no hay que me hagan los panes pero la cara así como que ay qué lindo sí nada verdad a ver en qué estaba y ese es hermano pues el padre santo pensé que era su niña con lo que más cabezón lo vi arrepienten ya anda sueño chiquillo está bien temprano en sí sí con la tos mediodía mediodía ya sí bejuquilla 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 es que de la nada le dan unos apodos como lo bueno bueno qué más te se lo que le di a ver a mi compadre le dices mi colega ahora sienta lo que había sentido ahora sienta lo que había sentido por qué madre pero no prensa para hablar se se arrepentí este hermano no se puede a ver a ver ya por poco y se acaba y hace falta qué cosa más hacen falta las así como trae la gente una como de esa crema chantilly así encima de todo el pan a pagar se empalaga ambos empagaban con malo el chico si se parece idéntica es chico en versión mujer y hermano el chico y si no la había visto porque está bonita chico acuña a chino vos tenés que decirle sí está bonita bueno voy a ver por allá igual ya casi están terminando aquí dejate que yo no sé algo yo creo que le gusta al payasito creo que vayamos vamos a ver qué andas hay un salto no me arriba de la mano que modelo y ella modelo así no quiso mira cómo se le queda viviendo yo escuché que alguien estaba tocando trompeta aquí no sabes tocar trompeta pues a ver tocarte un poquito es que fíjate no la trompeta no le digo que yo no me acuerdo las canciones pero las notas si me puedo todavía a ver si saben cuáles estaban a ver usted pero usted si sabe tocar trompeta si quieres que la toque si es que la nota dale el chaval uy niña cuídate le va a caer un globo le va a caer un globo le va a caer un globo y y la la no dice así pero si es así pero bien se la sabe a a a a a a es esa para cuál es aplausos